San José, esposo de la Virgen María, fiesta de solemnidad. Las fuentes biográficas que se refieren a San José son exclusivamente los pocos pasajes de los evangelios de Mateo y de Lucas. Los evangelios apócrifos no nos sirven porque no son sino leyendas. José, hijo de David, así lo llama el ángel. El hecho sobresaliente de la vida de este hombre justo es el matrimonio con María cuando era joven o en plena madurez. La tradición popular imagina a San José en competencia con otros jóvenes aspirantes a la mano de María. La elección cayó sobre él porque siempre según la tradición, el bastón que tenía florecido prodigiosamente mientras el de los otros quedó seco, la simpática leyenda tiene un significado místico. Del tronco ya seco del Antiguo Testamento refloreció la gracia ante el nuevo sol de la redención. El matrimonio de José con María fue un verdadero matrimonio, aunque virginal. Poco después del compromiso, José se dio cuenta de la maternidad de María y aunque no dudaba de su integridad, pensó dejarla ocultamente, en silencio. Pero siendo un hombre justo, añade el Evangelio, el objetivo usado en una dramática situación es como el relámpago deslumbrador de un flash que ilumina toda la figura del santo. No quiso admitir sospecha, pero tampoco avalar con su presencia un hecho inexplicable. La palabra del ángel aclara el angustioso dilema, así él tomó consigo a su esposa y con ella fue acogido por el homenaje de los humildes pastores y de los sabios y ricos y magos, pero también por la hostilidad de Herodes que obligó a la Sagrada Familia a huir a Egipto. Después regresaron a la tranquilidad de Nazaret hasta los doce años, cuando hubo el paréntesis de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Después de este episodio, el Evangelio parece despedirse de José con una sugestiva imagen de la Sagrada Familia. Jesús obedecía a María y a José y crecía bajo su mirada en sabiduría, en estatura y en gracia. San José vivió en humildad el extraordinario privilegio de ser el padre putativo de Jesús y probablemente murió antes del comienzo de la vida pública del Redentor. Su imagen permaneció en la sombra aún después de la muerte. Su culto en efecto comenzó solo durante el siglo IX, en 1621, cuando Gregorio V declaró el 19 de marzo fiesta de precepto. Después, Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. El último homenaje se lo tributó Juan XXIII, que introdujo su nombre en el canon de la misa. Por ello, que San José sea nuestro modelo de trabajo al Señor, en silencio, en amor y con total humildad. Dios los bendiga.